Bien, en el anterior tutorial os enseñé a cómo instalar Elementor más ProElements para activar las características Premium, pero habíamos dicho que no venían plantillas de prueba, por lo tanto, os dije que en el siguiente vídeo, es decir, en este, os enseñaría a tirar de plantillazos, tal cual como lo tenemos ahora en el ProElements, podemos editar, poner vídeos, construir la página normal y corriente. Pero también está la alternativa de usar plantillas. En este ProElements, en esta versión, no se pueden utilizar las plantillas de inicio que vienen en el Elementor Pro, pero nosotros vamos a hacer otra cosita. Os dejo el tutorial de cómo utilizar el Elementor con el ProElements en la descripción del vídeo y aquí en pantalla, por si queréis echarle un vistazo, para los que no hayáis llegado hasta aquí. Y en base a esto vamos a empezar. Lo primero de todo va a ser irnos a la página de administración de WordPress. Nos iremos a la pestaña de apariencia. Vamos a añadir un nuevo tema. Le damos al más y vamos a ver que tenemos una suite de temas bastante variaditas. Hay unas que son Premium, hay otras que son gratis, hay Premium que tienen una opción gratis que está bastante bien. Y una de ellas es esta, es Astra. Así que ir a Astra, si no lo encontráis, escribís aquí Astra y os saldrá. Aquí tenemos el Astra, lo activamos. Cuando ya tenemos Astra, se nos activará aquí en el panel el icono de Astra. Le clicamos y aquí nos aparecen plugins útiles. Uno de estos plugins útiles se llama plantillas de inicio. Hay plantillas que son de pago, pero dentro de las que hay de pago hay muchas que son gratuitas y son muy bien y nos van a venir de fábula. Así que vamos a instalar este plugin, que son las plantillas de inicio. Y tan solo con el tema Astra instalado y las plantillas de inicio podremos hacer lo siguiente. Una vez tenemos Astra aquí en nuestro panel de la izquierda, tenemos Astra, ¿dónde estás? Astra aquí. Le damos a plantillas de inicio y aquí nos saldrán un montón de plantillas de inicio, ¿vale? Por categorías. Unicommerce, ¿vale? Nos bajará todos los plugins necesarios para montar unicommerce. Negocios locales, negocios, etc. Imaginaos que queremos hacer una landing para un cliente, podemos meter un plantillazo y ya está. Entonces buscamos una que no sea Premium. Fijaos aquí que pone Premium. Estas valdrán pasta. Entonces vamos a utilizar esta misma. Aquí le podemos subir el logo, ¿vale? En PNG. Un logo en PNG. Yo aquí tengo imágenes de prueba. Voy a poner estas comillas como si fuera mi logotipo, ¿vale? Un ejemplo. Este será mi logotipo. El puesto tiene que ser en PNG. Tocamos aquí la altura y la anchura. Le damos a continuar. Esquema de colores. En rosita, en rojito o en purpurita. ¿Vale? Lo de las letritas. Las podemos cambiar más adelante porque no nos da más opción. Le damos a continuar. Aquí tenemos que rellenar nuestros datos. Si queréis los dais. Si no, no. Le decimos que sí. Nos borre todo lo anterior. Importar el contenido y todos los plugins necesarios para el funcionamiento de esta plantilla. Y le damos a siguiente. Bueno, pues ya lo tenemos. Nos redireccionará en X segundos. Ya tenemos nuestra web. Vamos a verla. Wea. Y aquí tenemos nuestra página web de plantillazo. ¿Veis qué bien? Y ahora si nos vamos al WordPress. Nos vamos a nuestro VP Admin. Vemos aquí que tenemos unos cuantos plugins nuevos que no habíamos visto antes. Nos ha instalado Spectra. Nos ha instalado el WooCommerce. Como os he dicho, si es necesario, pues instalar WooCommerce. Si fuera una plantilla que incluye tienda, pues nos lo instalara ya todo. De hecho, si nos vamos a plugins. Vamos a echar un repasito rápido. Vemos que tenemos unos cuantos plugins nuevos activados. No son muchos, pero bueno. Son los que necesitaba la plantilla. Y la plantilla, pues, es tal que así. Esto sería la posible web de un cliente que nosotros editaríamos. Imaginad, pues, que es algo de pedagogía. Psicólogo infantil. Lo primero que se me ocurre, ¿eh? Le damos a editar página. Y como en el anterior tutorial vimos cómo instalar el ProElements con el Elementor, podríamos editar todo esto. Nos da la opción de editar con WordPress o editar con Elementor. Ahora estamos en editar página. Simplemente, pues, ya podemos cambiar el contenido. Poner lo que nosotros queramos. Cambiar el número de teléfono. Cambiar los iconos. Cambiar las imágenes. Como vosotros queráis. Cuestión de personalización vuestra. Lo dicho. La técnica del plantillazo. ¿Qué os ha parecido? ¿Bien? ¿Mal? Comentadlo en la caja de comentarios. Y nos vemos en otro tutorial. Por cierto, comentar qué tutoriales os gustaría ver. ¿Os cuesta? A ver, ahora ya hablando contigo. Hablando contigo de tú a tú. Espérate, no te vayas. Quédate, no te vayas. No cierres el vídeo. Tú, a ver. ¿Tú qué quieres ver en este canal? ¿Qué necesitas aprender de WordPress? ¿O de webs? ¿Qué se te hace bola en el mundo del marketing digital? Explícamelo. Lo que sea. Yo te lo cuento en este canal. ¿Vale? Así que suscríbete. Nos vemos. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!